Cambiamos de tema y es que un acto conmemorativo se realizó en Santo Domingo de Los Áchilas. Se trató de la Proclama de la Provincia, realizada por las Fuerzas Vivas de Santo Domingo, el 2 de agosto de 1985, con lo que se busca potenciar la memoria histórica ciudadana referente a la jerarquización del entonces cantón. El evento contó con la presencia de autoridades, líderes comunitarios y algunos coprotagonistas del suceso de aquel entonces. La prefecta Joana Núñez se refirió al legado histórico que han dejado y que se institucionaliza en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Gracias por todo este esfuerzo y este trabajo que realizaron hace décadas atrás. El 2 de agosto deja de ser una fecha más en el calendario y se convierte en una fecha cívica para la provincia. Y me siento muy contenta y muy orgullosa de que ustedes, cada uno de ustedes, nos han dejado un legado. El exalcalde y presidente del segundo comité de provincialización, Víctor Manuel Quirola, destacó importantes datos. Tenemos que aprender a estimular, agradecer y hacer recíprocos con la gente que entregó mucho de sí, para una u otra causa. Haber convertido a Santo Domingo en una parroquia en el año 1965, no tenía sino 12.000 habitantes. Las autoridades recordaron el acontecimiento efectuado hace 35 años, por lo que a los precursores los llamaron locos, por concebir sueños que el tiempo se encargó de hacer realidad. Buscan rescatar la historia que los hace grandes. Gemma Cantos, Oramar Televisión.